¡Eso suele, grise! ¡Llevan los primeros salvones, salvones! ¡Llevan los primeros salvones! ¡Llevan los primeros salvones! ¡Llevan los primeros salvones! ¡Gracias! 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 No lo fui, señores Y a quien amanecieron Y a la luz se te anunció Levántate de mañana Mira que ya amaneció Y si estás en un salón Y si estás en un salón Y ven y te vas a hablar Por la música del cielo Por la música del cielo Por la música del cielo Y a quien amaneció Y a la luz se te anunció Levántate de mañana Mira que ya amaneció Más de los amados de esta noche Para la Virgen de la Esperanza Mira a los policías Policías La Analئes de la Esperanza Vengan a los policías